y desde ahí dio el paso, vio a los dos más dos y que le dijo vengan y síganme y lo haré el pescador de hoy primero, a mi hoy de 2012, que me dice esta palabra primero, que me dice, que me dice segundo, que me pide, que me pide esta palabra a mi hoy, me pide como los apóstoles, que hicieron los apóstoles lo siguieron, cuando Jesús le dice venga y sígueme el llamado, fue un llamado al llamado hubo una lesión que me dice esta palabra de Dios, Dios sigue llamándome pero este llamamiento de Dios, este llamado de Dios me está pidiendo que, una lesión un sí generoso los apóstoles se levantaron prontamente y se fueron con él hoy en día, hoy en día ¿cómo estoy yo escuchando la palabra de Dios? ¿y cómo estoy aderriendo? dando una respuesta a esta palabra del Señor la palabra de Dios se mantiene viva, gracias a qué? creo que mantiene viva la palabra de Dios ¿qué hace que la palabra de Dios siga dando vida? la fe del pueblo, de los creyentes la fe de cada uno de nosotros que bajo la guía del magisterio ¿qué es el magisterio? la autoridad de la iglesia la autoridad de la iglesia nos pide también a cada uno de nosotros ¿de qué? que asumamos nuestra responsabilidad en mantener viva y fiel esta palabra a la intención originaria el volteando página ahí, dice una vez más otro documento importante de la iglesia ¿cuál es? esto es el primero que fue votado la primera constitución que fue votado del Sacro Santo Concilio es ¿cuál? es la renovación de la liturgia ese es el Sacro Santo Concilio es el documento de la renovación de la liturgia y dice ilustró que las premisas para una vida liturgia que dice ahí que venda que a Dios el verdadero culto que le debe dar a qué el pueblo de Dios lo que fue es el señor que le hizo que le hiciera que le hizo que le hizo